Dios y patria, el comando del departamento de policía Quindío se permite dar a conocer a la ciudadanía los hechos sucedidos el día sábado en horas de la noche en la vereda Berlín del corregimiento de Barragán del municipio de Pijado. Hoy domingo siendo aproximadamente las 8 de la mañana ingresa una llamada donde al cuadrante le dan a conocer que en una finca no se encuentran las personas que allí residen y algunos trabajadores. De inmediato el cuadrante al llegar al lugar encuentra que está muy desorganizada la finca y asimismo se encuentran rastros de sangre. Por tal razón asume de inmediato el personal de investigación criminal e inteligencia la búsqueda de información e inspección al lugar. Se entrevistan con los vecinos y familiares de estas personas donde se encuentra como resultado el cuerpo de una persona sin vida que al parecer se encontraba de partiendo con estas personas. A través de esta búsqueda de información se puede establecer que esta riña se da a través de falta de tolerancia donde se deja una persona lesionada y otra que pierde la vida a la persona lesionada. Se trata del administrador quien sale del lugar de la finca con su esposa y sus dos menores de edad y él se comunica a través de llamada telefónica donde le indica a otra persona que se encuentra fuera de peligro. Aquí el llamado a la ciudadanía a la tolerancia, a consumir bebidas embriagantes de manera responsable y de esta manera contribuimos todos a la convivencia y a la seguridad de los quindianos.